La herida Caen como mis lágrimas Mi mundo no puede alcanzarte Tú eres de piedra Tú no tienes sentimiento Juegas con mi corazón Y te ríes Mala ¿Por qué no atrapas mis besos? ¿Por qué en cenizas me dejas? Si yo te quiero y me muero Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Mi amor de verdad y de mentira Si tú supieras amar Amor de piedra Que entrega una pasión y me asesina Embruja la mujer que me domina Si tú supieras amar Amor de piedra ¡Ay! La herida La herida que tengo en el alma Me sangra De a poco Y las hojas del otoño Caen como mis lágrimas Mi mundo no puede alcanzarte Tú eres de piedra Tú no tienes sentimiento Juegas con mi corazón Y te ríes Mala ¿Por qué no atrapas mis besos? ¿Por qué en cenizas me dejas? Si yo te quiero y me muero Amor de piedra Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Mi amor de verdad y de mentira Si tú supieras amar Amor de piedra Que entrega una pasión y me asesina Embruja la mujer que me domina Si tú supieras amar Amor de piedra Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Me castiga, me cautiva Me domina Me tiene preso Tu loca vida Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Tú no sabes querer Tú no sabes amar Dame un poquito Un chiquito de felicidad Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Y si te perdería No sé qué haría Necesito tu cariño Mujer Tú me has hecho un brujería Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Y es un amor que me enloquece Me estremece Me hace falta Y me quema El cuerpo y el alma Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Me lastima Me domina Así te quiero mamita Lo que has hecho con mi vida Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Golpe al golpe Como en una caverna Tengo el alma destrozada Casi enferma Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima Me embriaga, me hechiza Yo quiero darte mi mundo No, no No puedo alcanzarte Amor de piedra Amor de piedra Que me hace feliz y me lastima No seas mala Con mi cariño Que en el fondo No te das cuenta Tengo el alma de niño Niño bueno Amor de piedra A veces dulce y un poquito amarillo Pero yo te sigo amando Amor de piedra Feo y bonito Hay amor Te necesito Amor de piedra Corazón de hielo Es que lo frío Que me la puedo Amor de piedra Mi amor de piedra Si tú supieras amor Amor de piedra 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 Gracias.